¿Cómo así? ¿Solo 12 euros de ganancias? Sí, 12 euros de ganancias he tenido con cierto motivo. Pero, ¿qué pasó que solo he tenido 12 euros de ganancias con cierto motivo? He cometido un error y voy a compartir contigo para que tú no vengas a cometer el mismo error que he cometido. ¿Qué pasó? Yo estaba haciendo una operación a corto con cierto motivo. Voy aquí a ampliar el gráfico para que puedas ver cómo fue esta operación. Aquí, yo, en este punto aquí, yo había hecho entonces una venta. Estaba haciendo una operación a corto con cierto motivo para obtener ganancias mediante su desvalorización. Después de hacer la venta, la razón sí quedó aquí lateral un poco más para entonces venir a hacer este movimiento a la baja. Yo tenía mis top loss más o menos en este punto aquí, ¿vale? Déjame ver si tengo aquí una imagen para compartir más o menos de esta operación. Déjame cambiar aquí. Tengo esta imagen, ¿eh? Donde yo estaba haciendo una operación y en este día aquí yo estaba con perdida de 116 euros. Había hecho la venta, la acción empezó a hacer una corrección. Había aquí puesto mi stop loss, ¿eh? Donde estaba con 270, el punto del stop loss, que estaba a 20,47. Y cuando la acción entonces empezó el movimiento a la baja, que fue este movimiento que estamos observando ahora mismo, ¿eh? La acción aquí empezó ese movimiento a la baja y yo ya estaba con ganancias, ¿no? Y justo este día aquí, viernes del 28 de febrero, ¿eh? Un día antes, yo había decidido hacer un ajuste de mi stop loss pensando, Ah, esta acción va a seguir y se desvalorizando. No necesito tener aquí 270 euros de mi stop loss. Puedo ajustarlo un poco más, pero podría haber ajustado, pero ni tanto, ¿eh? Porque mi stop loss ya había se quedado en un punto donde yo estaba ya positiva en 12 euros. ¿Qué pasó? La publicación de los resultados hicieron que la acción de cierto motivo que estaba se desvalorizando empezara a revalorizarse. Entonces, mi orden de stop loss fue ejecutada y tuve que poner en el bolsillo 2 euros. Eso mismo, 2 euros. Así que, ¿cuál fue mi error? Mi error fue ajustar el stop loss, me olvidando que la empresa iría publicar resultados. Así que, antes de hacer el ajuste del stop loss, es interesante saber si la empresa va a publicar resultados o no. Y yo sabía que iba a ser una semana donde muchas empresas irían publicar resultados. Pero se me pasó y he cometido este error ajustando mi stop loss saliendo apenas con 12 euros de ganancia. Y después de eso, podemos observar aquí, ¿no? Que la acción se realizó este día y al otro día ya empezó, vamos a decir así, que sería este movimiento aquí, un movimiento de corrección y empezó a desvalorizarse. Y tenemos ahora mismo ya cierto motivo, siguiendo a la tendencia bajista, su movimiento a la baja, que yo podría estar aprovechando este momento, pero ahora ya no estoy más porque he ajustado mi orden de stop loss. Así que, espero que aprendas con mi error, ¿ah? Que antes de que vengas a ajustar tu stop loss, verifique si no va a publicar resultados la empresa que quieres ajustar el stop loss. Yo espero hasta que yo misma tenga aprendido con este error y que sabiendo que empresas van a publicar sus resultados, no quiera hacer algún ajuste del stop loss antes del momento. Porque si podría haber ajustado el stop loss, sí, pero no a este punto podría haber dejado mi stop loss todavía negativo, que no me iría a pasar nada. Yo estaría haciendo la operación con cierto motivo. Entonces, espero que aprendas con mi error, así como yo creo que he aprendido con este error y que así puedas obtener beneficios de la bolsa de valores. Hasta luego, queridos inversores e inversoras.